Es una cancha que nos gusta mucho venir, que las chicas se sienten en casa, se sienten cómodas, y bueno, hoy la verdad que las chicas desplegaron todo su juego, su potencial, era importante el partido por los resultados que se habían dado ayer, demostraron una vez más que tienen carácter, que tienen ganas de ir por más, así que nada, están por el buen camino. Sabíamos que la última línea defensiva achicaba mucho hacia adelante y dejaba mucho espacio, era meter los pases filtrados, creo que lo hicimos bien, las chicas lo entrenaban en la semana, lo entendieron, y bueno, hoy salió a la perfección. Talleres es un candidato a llevarse el ascenso, y bueno, trataremos de preparar preparar la semana de la mejor manera, es un buen equipo, que está ahí solamente a tres puntos de nosotros, y bueno, nosotros tratar de preparar la semana, ir a jugar como lo venimos haciendo a lo largo del torneo, con intensidad, buscando ser profunda, buscando el arco rival, ser protagonista, y tratar de ganar. Es importante que podamos ganar para seguir estirando la ventaja que tenemos. El equipo trabajó duro durante toda esta semana para que el partido se diera así, para que lo manejáramos en el primer minuto. Yo creo que salieron demasiado bien las cosas, más de lo que nosotros nos esperamos, y bueno, los goles, todo mérito de mis compañeras, siempre lo digo, sin ellas no podría convertir, así que mientras sea para sumar al equipo, bienvenido sea. La verdad es que yo al principio no llevaba la cuenta de nada, el partido pasado me dijeron de que iba allá arriba en la tabla, nunca llevé la cuenta ni nada, pero bueno, ahora a seguir metiendo goles y estar allá arriba, mientras sea para sumar al equipo, como te digo, es lo mejor. Es un equipo muy duro, nosotros ahora vamos a festejar un ratito y después ya meternos de lleno en el partido que viene, hay que trabajar muy duro durante toda la semana porque ya el profe viene viendo los partidos, analizando jugadas y todo ese tema, así que nos metemos de lleno en lo que viene.